Estamos en una vida, pero es que lo que me da rabia, tristeza, porque en Piggy yo tenía como todo, todos los logros de Piggy, tenía como mil 500 monedas, y mira. Hola gente de Youtube, estamos en otro video para el canal, y en este video les tengo una vuelta a llamar sobre un grupo de noticias para todos, y bueno, sé que varios de mis canales quieren que les regale Roblox, pero hoy en este video es algo muy especial, porque ya tengo un grupo de Roblox que es mío, pero bueno, escuchen una cosa, en la descripción les dejaré un grupo de Roblox, pero por ahora no puedo regalar Roblox, porque bueno, ya tengo un grupo, sí, pero no tengo todo. Además, yo voy a venderla en el grupo, pero creando ropa, así la venden en el grupo y tenga puntos y música. Música Que es este... Si me da tristeza, porque era mi no, no tenía todo, tenía comprado todo, era su espada, me da tristeza, porque me da dolor, me da tristeza, mira, porque, mira, no voy a decir todo lo que le dije, todo lo que le dije, porque él, la gente que lo voy a contar, es que acaba de llegar mi mamá, bueno, mi mamá, eso no, eso no, eso no sé, mira, anda, le carga a celular, mira, allí, allí, es cuando tenía los 35, que él se gastó 5 de la ropa, para que, es que, para que le doy la contraseña, si ya no, ya no, ya le cambió la contra, ni cambió la contra, jamía, puto, haspro, haspro 54, y la contra es, hola que hace, pura pinche mentira, lo que me da risa, si quiero intentarlo, a ver, donde es, aquí, no, 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 no importa, no tengo el cel para cambiar la contra, sea como el rato, quiero jugar, blats, 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 es que él, quería jugar, ahora, Ahora después voy a estudiar, porfa, después se me pasa. El pin, no acuerda que es que yo quería la Snatur. Oye, siempre hago, yo no siempre hago primero. Dicen, si te compro 80 robots me prestas la cuenta, vale. Un trato, tengo 500 pesos ahora. Y el premium que dijiste, idiota. Un trato, bueno. Préstame cuando te la doy este yacón. Yo confío en ti, bro, porque la contra es AlexGoku123451. Oh, la foto, me pides. No me vayas a... La, 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 lo duro. Voy a cambiar la contra. Yo quiero mi cuenta. Esa cuenta tiene robots. Yo quería, mira, tú dijiste. Y ahí cuando ya me estafó. Se estaba llorando porque quién no va a ayudar por su cuenta que tenía robots, tenía... Estaba mandando ir a... No me va a contestar porque no creo que me conteste. Si me conteste... Mira, si tú estás, tú estás viendo este video, contesta por favor que te tengo que decir cosas. No te voy a estar regañando. Nada más te voy a hacer un trato. Yo te voy a dar premio. Pa' que... Pa' que... Pero, te tienes que hacer una cuenta, ¿sí? Tienes que hacer una cuenta primero, bro. Y luego, allí me hice la contra y así, ¿no? Pa' que ponga el premio. A ver, tengo como... No me acuerdo cuánto tengo. 185 pesos en Google Play. ¿Por qué? Porque un día le metí robots. Ahí me lo sobró. Pero ya... Ahí no me contestó. Pero sí, el trato es que me des mi cuenta y yo te doy el premio. Pa' que... Ah, y eso. Te voy a poner robots en la cuenta. Pa' que hagas el grupo. Te voy a dar... 300 robots para que ya te gastes tu ropa y así. Si estás viendo este video, por favor. Ah... Ah... Si quieres hablar conmigo, ya sabes cómo me llamo. Alechón de Maldonado. Es XT. Y... Mmm... Bueno, ya saben. No se suscriben, por favor, a este canal. Porque sí, me dio mucha tristeza ver usted. Tenía en cuenta a Dupme. Si tú creas a Dupme. Es como... 50.000... 50.000... 378.000... Mmm... Y... Y... Y si tienes... No hubieras llorado. Obvio que hubieras llorado. Porque mi cuenta de Piggy... Tenía... Tenía... 1574. No se me olvida el número, porque ya... Sí, estoy muy triste. Pero... Porque aquí es así en la vida. Todos se estafan. Bueno, hasta aquí el video de hoy va. No escriban. No escriban. No Grey. No, no lo sé. No이에요. Nota ëSeño. No المп shadow. Gracias.